Continuamos en Ponte Salsa en domingo, en esta tarde salsera de hoy, disfrutando con todos ustedes y la invitación para que estén muy atentos a nuestro personaje en su salsa. Como es habitual, traemos a un artista, un músico, una persona representativa que nos ha aportado muchísimo en nuestra música acá en Medellín, en Colombia y en el mundo entero. Les invito entonces para que se sienten, para que estén acá con nosotros compartiendo de esta entrevista y para que estén atentos entonces a nuestro personaje invitado. Quiero que recibamos Mari con un fuerte aplauso a Fernandito Pavón. Y les invitamos para que se nos sienten porque vamos a grabar la entrevista en todo porque la idea es que ustedes posteriormente la puedan ver en nuestras redes sociales. Ya pueden ver la de Josie León en el canal de YouTube de Latina Estéreo, la que tuvimos hace ocho días y esta también la vamos a estar publicando. Fernandito, bienvenido, qué bueno acá con nosotros en Ponte Salsa en domingo. Vivianita Mari, qué emoción tan grande. Yo soy un músico que en Medellín me robó mi madre antes de tenerme, bailó porros, gaitas y cumbia antes de darme a luz y salsa en el coco, en la floresta. Allí nacimos y me quedé en Medellín por siempre. No he querido renunciar a esta hermosa ciudad y a esta bonita gente. Mil gracias por este gesto humano tan grande de Latina Estéreo. De decirme, oiga, y les confieso algo de todo corazón. El año pasado, en noviembre, nos hicieron un homenaje a Fruco, a varios artistas en la ciudad. Y esto es mucho para mí. Créanme que me debo a todos ustedes, a cada ser humano. Y los artistas, tenemos que aprender a respetar a los seres humanos que viven en esta hermosa ciudad. Mil gracias. De verdad es mucho para mí, Vivianita Mari. Qué alegría. Primero, pues, haber aceptado la invitación. Invito a los que están en la parte de atrás para que se nos sienten y los que están sentados puedan ver bien a nuestro personaje. Realmente es muy especial tener a un músico que ha pasado por muchas agrupaciones y que ha tenido también su proyecto musical con Fernandito Pavón y su mero loco. ¿Cómo fue ese proyecto? Bueno, después de, en el 2012, fui invitado a tocar con la banda de Willy Colón. Fue mi última presentación con otra orquesta. Toqué con el Combo de las Estrellas y ahora me volví director de orquesta y de banda. Ahora dirijo la banda más tradicional que tiene el país, la banda de la Universidad de Antioquia. Nació en 1892. Oiga, y eso es un enredo bien berraco. Porque ese negro no era el que tocaba el trombón en el Combo de las Estrellas y que tocaba el silencio, te amaré. Que tocaba, ¿saben cuál fue mi primer éxito con el trombón? Mi amor por ti no se murió. No, 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 no. Tú lo mataste. Esa canción, Jorge Cote me invita y hacemos esa hermosa canción con el trombón, los dos trombones. Hay un loco peludo, rockero, que toca trombón, pero ese berraco no le gusta ni la salsa ni la música tropical. Ese berraco no, y mentiras que sí. Estaba amando en el fondo de mi barrio, donde nací, en el barrio Boyacá, todo. Estaba esperando, verdaderamente. Miren esto. Ah, pero que si me hace el favor y me presta, es que lo traje la boquilla. Sí, por favor, que lo traje la boquilla. Oiga, oiga. Se la pueden prestar. Ya me dio susto, cómo es que, ahorita me dicen ustedes cómo es que se toca el trombón. Porque ya de director, ya de director, a veces pues he dejado mucho el trombón, pero el alma todavía sigue. Vamos a buscar una boquilla y tocamos un pedacito de algo. Bueno, contarles que soy un músico de cualquier, sí, perfecto, un músico de, yo no sé, más raro. Entonces, ahora dirijo una sinfónica y soy del mocking o de cachaco, pero quiero quitarme ese cachaco y bailar salsa. Y bailar, oiga, entonces me ven por allá cuando hago, porque vamos a hacer un encuentro con la mujer ahora el mes de marzo. No es el día de la mujer, es el día de la dignidad y el respeto por la equidad de género. A todas las mujeres me adelanto y un abrazo para todas ustedes. Muchachos, a respetar, o sea, a reivindicar el derecho de las mujeres que nos dan la vida, nuestras madres, nuestras esposas, nuestras hijas, muchachos. Tenemos, somos países verdaderamente machistas. Esto no es un acto ni político ni yo lambiéndole porque dirán, ese weón de Fernanditos y el lambonome. No, para nada. Es con el amor más profundo y hoy porque no está mi esposa compañera. Porque ella es la que tiene que decir si es verdad lo que digo y lo que pienso. He pasado por muchos problemas en mi vida, pero créanme, esta ciudad, estos encuentros nos dan ganas de seguir viviendo. Y me dieron ganas de tocar trombón. Voy a tocar un cacito de trombones. Vamos a escucharlo, claro, por favor. Bueno, vamos a cantar esta canción todos. Dice así. Pero sigue siendo todo origen. Les digo esta canción de donde es antes el origen. Jorge Cotes conversa conmigo y me dice, toquemos y hagamos como las salsas de Toca en New York. O sea, tiene un origen en la murga de Panamá. Entonces nosotros cuando hacíamos la murga, le cambiamos una notica a en silencio. Y Jorge Cotes me dice, vení negro, huevón, pongámosle una notica arriba. Y salió en silencio, te amaré. Todo en origen de la salsa. Y decía, ¿por qué se toca así el trombón? ¿Por qué se toca así? Porque en Nueva York, en el Bronx, todos tocan y viven muy fuerte. Toqué el trombón como estaba viviendo la época. Una época donde la música me recuperó de los traumas, de todo. Lo que hace la música por nosotros. Y lo que hace una emisora como Latina Stereo, humanizándonos a todos. Mil gracias. Oiga, no las he dejado preguntar. Vine, oye. Qué negro tan charro este. Vine a la entrevista. Y la entrevistadora no han preguntado nada. Es la entrevista más rara, la más rara que yo conozco de toda la historia. El entrevistador, él se pregunta al mismo. Vea qué es lo que grabé. Y entonces, estoy muy loco. Y te pregunten y se responde. Estoy muy loco así. Y te pregunten, pues. Él canta, él baila, él se pregunta, él responde. Ese es el personaje en su salsa. Y tenemos por acá una sorpresita de cuando hizo su proyecto musical con Mero Loco. Y con todo ese trabajo también. Fernandito, ¿cómo decide decir? Bueno, yo como Fernandito voy a crear mi propia orquesta. No, vea. Jorge Grajales, un compositor muy importante de esta ciudad. Me dice, oíste o me, vos y yo como hombres de locos. Hagamos una canción y te la dedico a vos. El texto era bien tremendo. El texto dice. ¿Por qué será que a mi vida me la vigilan tantos ojos? Déjeme, yo la entorno un poquitico para que ustedes entiendan. Porque una vez en una ciudad En Manizales, una chica me dijo que le cantara Mero loco, porque su niño Había muerto de cáncer Y había un texto en la canción que es profundo Dice, dice ¿Por qué será que a mi vida me la vigilan Tantos ojos los metidos? ¿Por qué será que mi sueño me se convierte En su trasnocho los de vela? Rumores vienen y van y que ¿Dónde voy? Si voy o vengo Sufren por lo que no tengo Y yo gozo todo el tiempo Me salen al encuentro Amigos de momento, espinas Que se entierran y solo saca El tiempo, si solo soy un Loco, que importa Mi cerebro, este versito Tal vez me vean muy Solo y yo acompañado Por dentro Ese texto marcó De mi vida y la de muchos, esta fue Mi primera canción, salió en HTV Ritmozón de México y me dio mucho susto Porque un loquito de allá del coco, del chispero Salía en HTV Entonces Entonces ahí nació todo Nace con Codiscos Un producto Después hicimos Marcela Después nos vamos para el Caribe Y empiezo a decir ¿Cómo es? Y queña tu piel Hablo con Fernando Echavarría Y Fernando Echavarría me dice Sigue grabando Que me están llegando regalías Entonces con Marcela Empezaron a llegarle regalías Al maestro Fernando Echavarría Al compositor de estas canciones Y Cubanei Records Me cedió y me concedió Para que hiciéramos Marcela De oro Y se quedó el proyecto En veremos Porque me arrebató Mi universidad Y mi ciudad Y me quedé a hacer Trabajos pedagógicos Ya conocieron lo del fútbol ¿No? Que juntamos las barras De Medellín y Nacional Les pusimos profesores Y quitamos No la violencia Los pusimos a reflexionar Un poco Sobre cómo nos podíamos Encontrar en la diferencia En el pensamiento Diverso Sin quitarnos la vida O sea Podemos encontrarnos Y alegar Vivianita Usted y yo Podemos discutir Usted me dijo ¿Por qué lo llegó tal? No Vivianita Yo también la quiero mucho ¿Sí o no? Ese es el proyecto Va a salir una película Con realización francesa Que se llama Así suena el fútbol Unos muchachos Que tienen experiencia De vida A través de la música Que es lo que ustedes Latina Estéreo Nos ha dado A cada uno de nosotros Bueno Dejemos Una preguntita Que Mari Y Viviana Me hagan una preguntita Sí Para ya ir terminando Porque siguen los muchachos De Mario Caona De verdad Gracias Al trombonista Que no lo he visto Por quitarle el trombón Pero créanme Que Dios le pague Por haberme prestado El trombón Y algún día Bueno Pero Fernandito Se hizo las preguntas Teníamos preparadas Las canciones con el DJ También las cantó Peor dicho Él hizo todo Y ya Y ya dije Que el grupo seguía Y ya Y ya Y ya dije Que Mario Caona Seguía con su Su banda Genial Música Ya terminó la entrevista Y presentó a Mario Caona Ya presente sí No de verdad Cuentan con un amigo Siempre Cuentan con una Aquí tengo un sueño Muy grande Hacer un proyecto De salsa Con nuestro trombón No es el trombón mío Es el trombón Que nació en Medellín Es el trombón Que nació en esta ciudad Y que México Lo conoció A través del combo De las estrellas Por ahí van a ver Las pilanderas Con Celia Cruz Yo no lo sabía Hace dos años Hice una investigación Y las pilanderas Con Matilde Díaz Y Celia Cruz Vivianita Hace cuánto Que murió Celia Cruz Ahí Veinte años Entonces me dice mi esposa Entonces cuántos años Tened vos Celia ya murió Y ahí estoy con Celia Grabando el trombón En las pilanderas En Youtube Celia murió hace veinte años Y diez años Ah bueno Entonces o sea Que yo no estoy Tan jovencito Ahí pueden verme Con Celia y con Celia Y con Matilde Díaz Haciendo un trabajo Interesante que hicimos De música colombiana Aquí en Medellín Con Celia Cruz Entonces créame Que para mí La música es toda Y mil gracias Por compartir Y mil gracias Por dejarse Por no dejarme preguntar Pues A Fernandito Hay que decirle Fernandito Hola Y chao Gracias por acompañarnos En esta tarde Es nuestro personaje En su salsa ¡Gracias!